Y escucharás, en la canción a Broadway, la locura soñar, en la canción a Broadway. Es usted con su vibración, el ruido de los taxis, por esas que van a bailar, con bicicletas, con maxislásticas de Broadway, dice Chau, cuando es de madrugada, están despiertas para ver el amanecer. Buenas noches, duermen en la incércita, duermen todo, duermen en solos a mí, caña yo con la canción a Broadway.